hola familia como han estado miren les traigo la receta de un espagueti que lleva tocino ajo y cebolla es muy sabroso muy sencillo y pues queda muy rico vamos a empezar a hacerlo miren vamos a necesitar una libra que son 500 gramos de espagueti una taza de queso parmesano 113 gramos que es una barrita de mantequilla una cebolla mediana son 6 dientitos de ajo que los vamos a filetear y 6 rebanaditas de tocino una cucharada de pimienta molida y un ramito de de perejil y miren aquí ya puse mi agua a hervir con una hojita de laurel y tantita sal para poner a hervir el espagueti bueno vamos a empezar ya hirvió el agua y vamos a poner el espagueti aquí en el espagueti nunca lo nunca lo corten siempre pónganlo entero lo acomodan así y solito se va a ir bajando aquí ya puse mi tocino a freír para que esté bien doradito y suelte toda su grasita vamos a continuar ya se frio el tocino y vamos ya pusimos aquí la mantequilla miren y vamos a poner la cebolla toda entera la cebolla bien fileteada y el ajo lo ponemos así a fuego muy bajito miren recuerden que con la mantequilla no se debe de dorar si la receta no va que muy dorado solamente así lo dejamos que fría un poquito para ponerle el espagueti aquí ya tengo el espagueti hervido miren ya está al dente le voy a quitar las hojitas de laurel lo escurro y guardamos poquita agua porque lleva al final una taza de agua donde hirvió el espagueti ponemos la pimientita que ya se disorvió completamente la mantequilla y doró un poquito la ablandó un poquito la cebolla y es el momento de poner el espagueti aquí ponemos el espagueti miren todo lo que es la libra de espagueti y lo vamos a mover muy bien así de sencillo miren aquí lleva otra hojita de laurel es que queda bien este pues si bien grasosito por la grasa del tocino y la grasa de la mantequilla bueno y le ponemos ahorita es el momento de ponerle el queso y ponerle el perejil aquí al revolver muy bien el al revolverle muy bien el queso tenemos que checar lo que esté de sal miren se hace muy rápido se tarda más en hervir el el hervir en hervir el el espagueti y aquí le ponemos la taza de de agua de la cocción de del espagueti miren que rico ya se fijaron que sabroso queda para la gente que le gustan la cebolla y el ajo esto le va a encantar pero pues ustedes pueden suprimir si no les gusta la cebolla o en todo caso no les gusta el ajo pues pueden cambiarlo por no ponerle cebolla o no ponerle ajo miren que rico miren bueno familia pues miren ya quedó así de rápido y de listo este espagueti miren que sabroso pues una recetita más espero que que la hagan como les digo es muy básica muy caserita espero que les guste bueno que dios me los bendiga y nos vemos a la próxima receta hasta luego chau